¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a este canal. Hoy quería aprovechar la oportunidad de hacer una reseña, de poner a prueba un par de productos que hace días ya les presenté en un haul y que quería probarlos porque se acabó la base que estaba utilizando para el programa de televisión. La base que ellos utilizan es la de Make Up For Ever, también utilizan productos de MAC. A mí particularmente ninguna de esas dos bases me gusta. Yo estuve utilizando una base de Maybelline que me encantó, se me acabó. Y antes de volver a comprarla dije, bueno, voy a utilizar primero las bases que tengo sin probar. Para ver si alguna de estas me funciona para utilizarlas para el programa. Y de eso se trata el video del día de hoy. Antes de comenzar y como siempre las invito a que se suscriban a este canal de este lado de la pantalla. En ese botón rojo se pueden suscribir, esto es gratis, aquí nadie les va a cobrar. Esto es información que yo comparto con ustedes normalmente miércoles y domingo. Me encanta hacer estos videos, mis chicas. Y bueno, estoy reajustando algunas cosas, pensando en nuevo material, en nuevo contenido. Abarcar muchos más temas de bienestar, no solamente dedicados al maquillaje. Porque no es que me aburrí de maquillaje para nada. Difícilmente me llegue yo a aburrir de este tema porque me apasiona muchísimo. Me apasiona muchísimo todo lo que tenga que ver con belleza. Sin embargo, creo que el bienestar es mucho más que físico. Así que ahí poquito a poco voy a estarles presentando algunas otras cosas que espero que les guste. Las voy a hacer con el mismo cariño, mis chicas. Hoy vamos a poner a prueba la base Can't Stop Won't Stop de NYX. Y también el Wonder Stick de NYX. Comenzamos. Como pueden ver, ya tengo parte de este maquillaje bastante adelantado, que son los ojos. Este maquillaje lo estuve utilizando hace rato en el canal. Estuve haciendo algunas cosas por allá. Y quiero conservarlo para hacer el programa de esta noche. Pero entonces retiré toda la base, todo el corrector, todos los productos de contorno. Porque ya se habían puesto un poquito feos. Y para la televisión necesito que el maquillaje se vea impecable. Vamos entonces a utilizar estos productos de NYX, a ponerlos a prueba para ver si esta base me funciona perfecto para el programa de televisión. Ya Horacio empezó a ladrar. Ustedes saben que no hay video en el que Horacio no se escuche. Qué maravilla, la vida del hogar. Esto es así. Voy a estar aplicando entonces Shape Tape de Tarte. Ya yo tengo mi cara completamente hidratada. Ya apliqué tónico. Ya apliqué la crema hidratante. Y ya coloqué protector solar. Ustedes saben que yo hago un programa de noche. Aún así las luces del foro son bastante dañinas para la piel. Las luces que utilizo acá para grabar los videos. Siempre es importante que utilicemos protección solar antes de maquillarnos. Voy a estar aplicando un poco del corrector. Un poquito más de lo que aplico normalmente. Porque para televisión el maquillaje siempre es un poco más cargado. Porque las luces, el término es que se comen todo el maquillaje. Esto es así. Lo voy a estar difuminando con mi esponja de Real Techniques. Esta está humedecida. Y ahora sí voy a estar utilizando entonces esta base Can't Stop One Stop de NYX. Esta es en el color natural. Fue el más parecido que encontré a mi color de piel. Espero que haga un buen match. Y me estoy arriesgando a utilizarla sin probarla. Utilizarla por primera vez para el programa de televisión. Ay Dios mío que no le vaya a romper yo la tapa. No, no la rompí. Ahí está. Vamos a ver. La voy a estar agitando un poco. Porque a veces estos productos se asientan al no utilizarse. Y vamos a colocar un poco acá. La siento bastante, bastante fluida. Pero creo que sí hay que agitarla un poquito más. La quiero aplicar con brocha antes de pasar la esponja. Voy a estar tomando una brochita para depositar color. Estoy viendo más o menos el match con el cuello. Y creo que el color es bastante acertado. Está un poquito amarillita. Pero me gusta. Porque el corrector de Shape Tape es demasiado blanco. Este que yo compré. El Shape Tape me va a dar la cobertura para cubrir la ojera. Y entonces la base ya va a nivelar el color de piel. Ahora sí voy a pasar la esponja para perfeccionar la textura. Chicas, y tal vez para la cotidianidad yo no utilizaría tanto producto. Pero como les digo voy a hacer un programa. Y sí necesito que la piel se vea perfecta. Y para que en televisión se vea perfecta. Entonces la cantidad de producto es un poquito mayor. A veces no utilizamos tanto y funciona muy bien. Eso depende del producto también. Hay bases que no necesito aplicar tanto para que dejen la piel perfecta. Pero como les digo, estamos probando esto. Así que no quiero correr riesgos. Creo que acerté con el color. Aquí lo veo prácticamente de mi color de piel. Vamos a ver cómo se ve esto a cuadro. Porque luego cuando voy a la edición... Ay no, terrible mis chicas. De hecho, el video de Revlon, de la base Revlon, lo empecé a editar. Y no creo que lo vaya a publicar. Porque se ve la cara completamente blanca. Pero mal. Como un pastel. Entonces estoy que compro la base en otro color. Porque sí me gustó mucho. Y quiero hacerles la reseña. Pero no con ese color. Hasta ahora la base la estoy viendo muy bonita. Tiene una terminación mate súper linda. Siento que cubre también poros. Este es el tipo de base que para la cotidianidad... Yo, por mi tipo de piel que se... Más bien casi seca. O tiende a resecarse en algunos puntos. No tengo puntos grasos en la piel. Yo esta base solamente sellaría muy bien el área de la ojera. El resto del rostro creo que lo dejaría intacto. Porque me gusta mucho su terminación. Sin embargo, para efectos de televisión. Con todas las luces y con todos. Sí es importante sellar. Y es lo que vamos a hacer en un ratito. Antes voy a estar probando entonces otro producto. Esto que también es de NYX. Y que les prometí que les iba a presentar. Y es el Wonder Stick de NYX. Estas son unas barras para hacer contorno. Iluminaciones. Fíjense que viene de esta manera. Trae de un lado el producto oscuro para marcar contornos. Y el producto claro para marcar iluminaciones. Esta barrita, si no me equivoco, es un poquito aperlada. Tiene una terminación un poco aperlada. Yo no voy a estar utilizando ese producto en este video. Tal vez en otro, más adelante sí se los voy a mostrar. Pero yo tengo también otra versión de este producto en otro color. Este es el color universal. Este me gusta también para hacer contornos. Pero en esta ocasión lo vamos a estar utilizando solo para marcar algunos puntos de la cara. Para hacer un poco de bronceado. Voy a utilizar la misma brocha que utilicé para la base. Y me interesa saber cómo se comporta esto con el producto que acabamos de aplicar. Si se mezcla bien. Chicas, si quieren conocer la diferencia entre bronceado y contorno. Yo tengo un video específico sobre eso. Y en este video yo les explico cuál es la diferencia entre bronceado y contorno. Dónde se aplica el bronceado. Qué tipo de colores son los que se aplican para broncear. Qué tipo de colores se aplican para hacer contorno. En fin, todo lo que necesitan saber. Pero aquí, como ven, estoy aplicando un poco del universal para empezar a hacer un poco de dimensión. Marcar un poco de bronceado. Esto funciona también súper bien cuando utilizamos bases de repente un poquito más claras. Que a veces nos equivocamos con el color. Un poquito. Si son bases demasiado claras, esto tampoco te va a salvar la vida. Pero sí se puede ajustar un poco el color haciendo un bronceado en todo el contorno de la cara. Y voy a pasar entonces con el producto nuevo. El Wonder Stick nuevo que tengo. Este, como les digo, es en el color Light Medium. Sí, Light Medium es el color. Y fíjense, para que vean la diferencia entre uno y otro. El color Universal es un color café con subtono un poquito más cálido, más naranjocito. Y el color Light Medium es un café con subtono más grisáceo. Entonces, ahí está la diferencia entre esos colores y por qué me gusta utilizar. O por qué más bien voy a utilizar uno para bronceado y uno para contorno. Los detalles, como les digo, en este video, que les voy a estar dejando el link en alguna parte de la pantalla. O vayan a la caja de información y ahí también se los voy a anexar. Es curioso porque a lo mejor les va a parecer que esto es mucho producto para maquillarme. Pero les digo que en televisión esto desaparece. Ustedes me ven maquillada las que tienen la oportunidad de ver al extremo. Y el maquillaje no se ve excesivo. Este lo voy a estar difuminando también con la misma brocha que utilicé para aplicar base. Y la misma que utilicé para aplicar el contorno. Voy a tomar mi esponja para unificar todo esto en caso de que tenga un poquito de exceso de producto. El producto se maneja bastante bien con la base. No sentí que se moviera la base utilizando la brocha. Para marcar un poco la iluminación voy a estar utilizando este iluminador en crema de Becca. Este es en el color perla. Es bastante frío. Lo voy a estar aplicando también con una brocha. Y lo voy a estar haciendo con mucho cuidado porque no quiero aplicar producto en exceso. Pero lo voy a estar poniendo justo sobre el punto más alto del hueso del pómulo. Fíjense que no he sellado todavía pero estoy aplicando todos los productos en crema primero. En televisión no podemos abusar de los recursos de iluminación en el rostro porque puede dar la sensación de que estamos sudadas. Se puede colocar un poquito de producto que no tenga mucho shimmer, que no tenga partículas shimmer. Y esto sí va a hacer que la piel se vea jugosa, bonita, con dimensiones, con donde llegue la luz, que se vea súper súper bonita la iluminación. Se vea bonito ese punto alto del rostro. Voy a aplicar nuevamente la esponja en esta zona para que quede completamente integrado a la base. Les digo mis chicas, yo no sellaría para la cotidianidad esta base. Está perfecta sin polvos, pero para televisión sí hay que hacerlo. Así que voy a estar utilizando mi polvo favorito, mi polvo suelto favorito que es el de RCMA. Lo voy a tomar con la esponja. No voy a hacer un baking como tal porque el corrector que tengo es sumamente seco. Pero sí voy a estar aplicando con una esponja y que quede empacadito en el área de la ojera. Porque siempre, y yo creo que lo han podido notar en otros videos, en los videos anteriores, en los últimos videos que he presentado, las pestañas inferiores me están manchando el área de la ojera. Y es porque parte de la alimentación que estoy haciendo ahora, lo que estoy comiendo ahora, incluye almendras. Yo meriendo almendras o en algún momento del día las como y la almendra tiene el efecto de hacer crecer del cabello. Entonces siento que hasta mis pestañas están creciendo un poquito gracias al consumo de almendras. Con una brocha gordita tomo un poco más de polvo. Difumino todo esto. Si se fijaron, no coloqué polvo en exceso porque la base tiene una terminación seca, una terminación mate, mejor dicho, que no necesita, en mi caso, ser demasiado sellada. Vamos a pasar a broncear el rostro. Voy a estar utilizando Hula de Benefit, la misma brocha que utilicé para aplicar el polvo. Una brocha grande, gordita. Es perfecta para esto. Y voy a reforzar las áreas donde apliqué el bronceado, que básicamente es el contorno del rostro. Voy a tomar un pincel gordito, tal vez un pincel para difuminar sombras. Un poco de bronceado y voy a perfilar mi nariz. Casi siento que aquí me barrí un poco la base. Siento que el producto, el Wonder Stick de NYX, el producto en crema al momento de pasarlo, me barrió la base, sí. Porque aquí estoy viendo que tengo producto y no tengo. Lo dejaría así para ver qué tal funciona, pero voy a hacer el programa, no lo puedo hacer, y ya sellé, así que esto no se hace. Pero en caso de emergencia, voy a tomar un poco con la esponja y voy, fíjense, fíjense cómo cubre. Fíjense lo cubridor de la base. Esta parte que está, ya no se ve café, se ve roja. Porque mi nariz siempre está rojita y el producto en crema me barrió. Entonces hay que tener cuidado con eso, el Wonder Stick puede ser un poquito denso y no me dio el resultado ni esa área de la cara como yo esperaba. Así que lo voy a cubrir. Así que sí, fíjense que estoy batallando con la base en la punta de la nariz. Estoy batallando porque estoy tratando de corregir y se viene la base, se está viniendo. Fíjense que se está borrando, se está borrando. Tiene como un efecto de polvo que no me está gustando para nada. Voy a volver a aplicar con la brocha. No se fija la base, eso no está padre. Se barre. Hay que quedarse fijada la base, se barre. También creo que se está uniendo con lo que apliqué. Obviamente con otras partes del rostro. No está cool. Ya me tengo que ir en 15 minutos al canal. Ok, ahí está. Más o menos siento que quedó demasiado pesado el producto. Voy a aplicar el polvo con la esponja y no con la brocha porque siento que la brocha me va a barrer nuevamente. Así que así lo voy a dejar. Ahora sí voy al producto para broncear. Curiosamente me senté con frío y ahora tengo calor. Creo que es el estrés. Esta parte de la nariz, creo que a cuadro a lo mejor ni se nota, pero de cerca sí siento... El resto del rostro está perfecto, mi chica. Pero esta área de la nariz, no. Chicas, 11 y 16 de la noche, sacando la cuenta, yo me apliqué esta base a las 5 de la tarde. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tan solo han pasado 6 horas. Ahorita lo único que retoqué en este maquillaje para efectos de grabar este video es que apliqué un poco de labial y me quité las pestañas postizas y retoqué un poco el delineado porque ya se había estropeado al momento de retirármelas porque de verdad necesitaba ya quitarme las pestañas postizas. Y chicas, esta base está interesante. Tiene una terminación casi que de polvo. Siento que la piel quedó como si hubiese aplicado... No sé si algunos de ustedes, si más o menos tienen mi edad, si pasan de los 30 años. Yo tengo 34 años. Llegaron a aplicar algún producto que se llamaba Pancake. Estos productos que venían en polvo, se mojaba la esponja, se tomaba con la esponja del producto y luego aplicaba sobre la cara estas bases que quedaban con una terminación más polvo que en crema. Así siento que se siente esta base. No se siente muy pesada, sin embargo, creo que apliqué tal vez mucho producto para mi tipo de piel. Recuerden que yo tengo piel seca. Entonces sí siento que voy a poder disfrutar de esta base, que la voy a poder utilizar para el programa, pero no en tanta cantidad. Dice que es de full cobertura, que dura 24 horas. Tendría entonces que utilizarla por la mañana. A ver qué tanto, qué tanto desgaste va a tener durante todo el día. Pero para el programa de televisión, en mi caso, va a ser perfecta. No tuvieron que retocarme en ningún momento de la noche esta base. Como pueden ver, la nariz que fue donde les dije que tenía un poco de textura distinta y que me dio batalla al momento de aplicarla. Ahí veo un poquito de acumulación de producto. Les voy a estar insertando unas pequeñas tomas con un buen acercamiento para que vean a lo que yo me refiero. Yo ojalá lo puedan apreciar a cuadro. Siento que esta base, tal vez, para pieles muy secas no va a ser la más apropiada porque creo que marca un poco las líneas. Las pequeñas líneas que yo tengo en la frente se empiezan a marcar un poquitito. Con una aplicación menos cargada, con menos cantidad, a mí me va a funcionar bastante bien porque tiene una muy buena cobertura. Entonces tal vez no necesitaba tanto producto. Quiero hacer una pequeña prueba. Voy a hacerlo por acá porque siento que la base pareciera que fuese como un polvo y quiero ver qué tanto desprende. Y si hay un poco de producto en la mano. Es como si me quedara una pequeña capa de polvo sobre los dedos. Siento que se vuelve como un polvito. Tengo un pequeñito desgaste por este lado, pero como les digo, yo me toco mucho la nariz y por acá quedó exactamente igual a como la apliqué. No me marcó líneas en el área de la ojera. Yo tengo muy pocas líneas de expresión. Todavía no me han salido tantas. Pero cuando las bases son muy pesadas, sí siento que esta parte se me hace como una textura indeseable. En líneas generales es una base bastante buena. Yo la recomendaría más para pieles grasas. Creo que para pieles grasas va a ser un súper, súper sí. Para pieles secas, tal vez en una cobertura menor a lo que yo me estuve aplicando y con una muy buena hidratación previa. El color me encantó, mis chicas. El color se mantuvo exacto. No tiene oxidación. No sentí que se oscureció ni que se puso más grisácea o que se puso un poco más naranja. Y creo que encontré el match perfecto con mi color de piel. Les vuelvo a repetir para que tengan la referencia. Esta es natural. Búsquenla como natural. Así la van a encontrar. Si tienen el color de piel parecido al mío, esta les puede funcionar. Tiene un rango de colores bueno. No es el más amplio de todos. Pero creo que sí tiene un buen rango que pueden ajustar de repente con una combinación de dos bases para encontrar un color más claro o un color un poquito más oscuro. No es tampoco una base de supermercado que cuesta 120 pesos. Esta es un poquito más costosa. Creo que está cerca de los 400 pesos. Ahora sí, les voy a hablar entonces del Wonder Stick. Este producto, mis chicas, yo estoy tan acostumbrada a utilizar este. Siento que el color universal, este producto que yo tengo, tiene una formulación menos densa. Y este lo sentí un poquito más pesado. Al salir de mi casa, noté que tenía una pequeñita mancha acá. Mínimo yo lo percibo acá viéndome. No sé si a cuadro se puede apreciar. Sé que en fotografías no se veía. Pero entonces creo que este producto, la aplicación más favorecedora para que no te vaya a pasar esto, que no te vaya a quedar una pequeñita mancha como me pasó aquí, es aplicar solamente, digamos, una línea, difuminar muy bien y luego ir retocando. O tomar, también puede ser con la brocha, tomamos un poquito de la barra, vamos aplicando y vamos construyendo este color. Tal vez yo aplique mucho en un solo momento y luego esto pudo haberse manchado. Tal vez voy a tener esto en cuenta en las siguientes aplicaciones. El color sí me gustó muchísimo, el producto se mantuvo. Está muy bueno, ya estoy acostumbrada a utilizar esa formulación. Así que esa también se las recomiendo como producto para hacer contorno. Mis chicas, hasta aquí llegó este video donde puse a prueba estos productos que sí les recomiendo. Eso sí, tengan en cuenta que si tienen piel muy seca, tal vez esta no sea la base que más van a disfrutar porque se les puede marcar un poquito los poros. Si ya tienes piel madura y tienes ciertas líneas de expresión, este producto tampoco creo yo que sea el más adecuado. Sin embargo, pudieras utilizarlo sin sellarlo. Si tu piel es seca, si tienes piel madura, pudieras utilizarla sin sellarla. A mí el producto me gustó, muy probablemente lo voy a seguir utilizando para el canal de televisión porque como les digo, no tuve necesidad de retocarlo. En cuanto al Wonder Stick, también me lo van a ver utilizar en los próximos videos. Espero que les haya gustado este video. De ser así, regálenme una manito arriba, suscríbanse a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. ¡Gracias!